Casa de dos cuartos, dos baños, dos garajes, con lavadora y secadora, tiene garaje para dos carros, tiene un cuarto de acre elote, 227 mil dólares, casi lo mismo que un apartamento, llamar a Sergio Jaramillo, 1.250 pies cuadrados, dos cuartos, dos baños, carro para dos carros, llame a Sergio Jaramillo, muchas gracias. Casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes, por 235 mil dólares, una casa muy grande, casi 1.700 pies cuadrados, tiene tres cuartos más dos den, tiene casi cinco cuartos, una casa grandísima, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, muchas gracias, le ayudamos a conseguir el préstamo, le ayudamos a conseguir lo que usted necesita, tiene un patio grandísimo, y un cuarto de acre, donde usted puede hacer una piscina, lo que usted necesite, llámenos. Casa, dos cuartos, dos baños, 245 mil dólares, tiene un canal de agua dulce, la parte de atrás, tiene un cuarto de acre, está muy bonita, llame a Sergio Jaramillo, sus realtos de confianza, estamos para servirle, para ayudarle, para conseguir la casa de sus sueños, Sergio Jaramillo, sus realtos de confianza, muchas gracias. Casa, tres cuartos, dos baños, garaje para dos carros, 255 mil dólares, tiene un cuarto de acre, tiene esta cocina muy bonita, está desocupada, los baños son muy bonitos, tiene un lote gigantesco, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, muchas gracias. Casa, dos cuartos, dos baños, garaje para un carro, 1500 pies cuadrados, con un lote gigantesco, piso de cerámica, muy bonita, 254 mil dólares, y llamar a Sergio Jaramillo, la cocina espectacular, un piso de cerámica, los baños bien hechecitos, lavadora y secadora, las piezas espectaculares, entregan con muebles o sin muebles, como usted lo necesita, Sergio Jaramillo, 239-640, garaje para un solo carro, pieza principal, con baño, el baño es la pieza principal, llámenos, Sergio Jaramillo, 239-645-6017, muchas gracias. Casa muy bonita, muy bien mantenida, casi como nuevecita, tres cuartos, dos baños, un garaje para un solo carro, tiene piso de carpeta, tiene su cocina bien bonita, sala comedora, alcoba, tiene salida una lana y un patio gigantesco, de 10.000 pies cuadrados, se entregan con todo lo otro domestic, con lavadora, secadora, lavaplatos, con todo incluido, la casa está espectacularmente bonita, lista para su dueño, para que usted viva, tiene, este es la, el baño principal, este es el baño auxiliar, este es el otro baño, muy bonitos los baños, llamar a Sergio Jaramillo, 239-640, 65-60, 17, le conseguimos lavadora y secadora, le conseguimos el préstamo, para que usted viva, pague, aquí paga menos que un arrendamiento, esta es la parte de atrás, tiene un, para que usted haga su propia piscina, tiene una lana gigantesca, esta lana puede sentirse, puede poner una maca, tomarse un cafecito, esta es la parte de atrás de la casa, esta es otra parte de atrás de la casa, muy bonita, a Sergio Jaramillo, el aire acondicionado, la planta eléctrica, este es el garaje, pintadito, muy bonito, puede hacer un apartamentico ahí en el garaje, llame a Sergio Jaramillo, el realtor de confianza, muchas gracias, casa muy bonita, tres cuartos, dos baños, 268 mil dólares, tiene un cuarto de acre, un barrio muy bonito, tiene agua en la ciudad, tiene todo, puede hacer una piscina propia, está cerca de las playas, cerca de los centros comerciales, llamar a Sergio Jaramillo, piso de baldosa, espectacularmente bonito, una cocina casi renovada, muy bonita, llámenos, Sergio Jaramillo, 269 mil dólares, la casa, su realtor de confianza, 20 años de experiencia, usted no nos paga comisión a nosotros, la comisión nos la paga, el que vende la propiedad, por eso búsquese el mejor realtor, si usted va a conseguir una casa, búsquese la persona que más sabe, que más experiencia tenga, 239-645-60-17, muchas gracias.